Ojo, han sacado algo que se llama Wootering Web Cinematics, Battle of Ben and Art, de Crescent. No sé qué es eso, hace 15 horas, ¿eh? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Son como los Celestial Astria o lo que sea del Honkaiba. Creo. A ver. Gente, ¿hay canal que dé sus títulos en español, de manera nativa, o no? Deberían. Yo trabajo de noche. Fue hace un par de horas, ¿no? Se metía al Discord, ¿vale? Ya es el de Femboy. ¿Qué? Hay versiones en japonés, gente. General Geshulin se encargar a desigual, levantando la mano contra el Crescent que separece la destrucción. La mano se apara con la cinta negrita, lo que se basa para todos los que separece en camino. La victoria parece que separece. Hasta que la luz retroacta se comenzó a caer. y la batalla Los monstruos se agarraron, los espíritus se caían a la sangre de la sangre, la incertidumbre. En el último comandante, Geshu-Lin demandó que todos los soldados estén firmes, no importa lo que sucediera. Sacrificando el cuerpo a las flasas blancas para poder, Geshu-Lin se encargó en el Overtrax con toda su poder. Y nunca se velo de nuevo. Después del fall de su liderazgo, los soldados restos se despejaron hasta que el ruido de Chin-Long se acercó con la lucha. Una joven joven estén firmes para liderar un retratado difícil. Después de la batalla, ese joven que mató el viento asciende a la fama, siendo el nuevo general de los Rangers de Midnight, seleccionados por Sentinels Gerr. En el otro lado, el general Geshu fue aburrido por las grandes piernas que ocurrieron bajo su comandante, ganandole una reputación notoria en Huan-Long. Ya, ya, ya. Parece que la animación es algo así como la Ponca. La batalla nos encargó muy difícil, pero el Sentinels se acercó de su lucha larga para seleccionar un nuevo magistrado, que nos guiara hacia el futuro. Ojo. Ojo. Waifu material. Interesante banco, eh. Opino que el Wootering Waves debería hacer lo mismo que el Genshin, ¿vale? Bueno, y que con que hay esta red, ¿vale? Poner traducción de idioma de manera nativa en este canal, ¿vale? Que los títulos estén traducidos para el español y que los subtítulos estén también traducidos, eh. Porque no hay ni subtítulos aquí de manera nativa, ¿vale? Sino que se tiene que generar y se tiene que traducir, es un coñazo. Entonces, deberían, ¿vale? Deberían, pero está bien. La voz es fea, la voz es un poco cuestionable, sí. Sí, o sea, obviamente yo estoy acostumbrado a la voz esta que nos ponen en el Honkai o así. Es bastante mejor, es bastante superior, ¿vale? A ver la japonesa. Vaya. Aunque han elegido una voz como de más anunciador, más que relator un poco más serio, estilo Genshin, ¿vale? Como el tema este de Shongli cuando se hizo todo el temario, ¿vale? No, yo lo digo para la gente que no sabe inglés, ¿vale? Yo también sé ciertamente inglés, no a la perfección, pero entiendo mucho lo que dicen sin tener que estar traducido. Pero para la gente que no sepa inglés, a mí me gustaría que estuviera nativamente subtítulos especializados en español. Tanto el título, subtítulos del video, descripción, todo el temario. Sí, le hace falta un poco más a la voz, ¿vale? Pero bueno, está bien. Es la primera también, te digo, es la primera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Sí, luego va a ver. Es. 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 Ya, la voz es rara, pero no está tan mal. Me encantaría que fuera... A ver, también te digo, es mucho pedir, ¿vale? Al estilo... Esto hubiera quedado God, si hubiera sido, por ejemplo, con, no sé, una voz estilo Kevin, ¿sabes? Pero bueno. Pero bueno, vamos a pedir eso ya, ¿sabes? Que la voz se sienta como con preocupación, drama, ¿sabes? Todo ese temario. Esa parte es muy mejor. Pero también el contexto del video no sé cuál es. No, 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 no. Parece un pibe relatando una historia con entusiasmo. Una acta es una acta. A ver, tampoco es que esté contando una historia con final trágico, entonces claro, es más una historia, sabes, más, pero nos lo chingamos básicamente, ¿vale? Pero bueno, no está mal, no pienso que no está mal la realidad siendo de esto. Gracias por ver el video.